Siomara González Gobea nos acompaña Cuando hablamos de mascotas y de animalitos Siomara se hace presente en el desayuno Entre otras cosas, muy bien, aquí estoy Gracias, muchas gracias por invitarme Muchachos, efectivamente es la época de huracanes Tenemos que estar, como digo yo, pendientes pero calientes con este tema Porque muchas personas optan por dejar a sus animales en casa Sin pensar que puede haber, por ejemplo, una inundación ¿Qué pasa con los animalitos que se caen en la casa y terminan nadando y perdidos? Ese es un punto muy importante El segundo es que la gente también opta cuando los evacúan Y no tienen a dónde ir Porque hay muy pocos albergues en donde te aceptan con animales Que de hecho tienen que mirar el albergue de su ciudad, del local De manera preventiva, o sea, días antes Para estar preparado, sabrá a dónde llevarlos Son cosas que a veces uno no piensa, ¿verdad? Piensa en la linterna, en las baterías Y en las cosas de prioridad o primeros auxilios Pero la mascota es una prioridad también La mascota, lo primero que tienes que hacer es el microchip O sea, que si se te pierde, puedan identificarlo Tener todos los documentos veterinarios contigo Porque si pasa algo y se te pierde Y completamente vacunado también Exactamente, tiene que estar vacunado para evitar una mordedura Todo ese tipo de cosas hay que considerarlas Tener la jaula, agua por día La comida que sea enlatada Por supuesto, te tienes que llevar el abrilata Es como que con el arbolito que te encontraste No creo que la abras Tienes que pensar en todo eso Pero definitivamente una cosa que siempre recomiendo Es que se lleven una foto de la mascota Porque pasa mucho que se pierden Y tratas de describir a la mascota Y hay muchas mascotas similares O sea, es un Golden Retriever ¿Cuántos Golden Retrievers hay? Esto es lo mismo para un gato Va para un pajarito Para todas las mascotas O cualquier otra mascota que uno pueda tener Tienes que estar preparado con todo lo que he comentado Todo, todo, todo Lo que son las cuestiones de supervivencia Oye, el año pasado Por dos semanas mismo Antes de Irma Tuvimos una tormenta también Que gracias a Dios no fue mucho Pero recuerdo yo Se volvió viral en las redes aquí en Miami Una familia había dejado el perro En el patio, en la casita Y muy lamentable Gracias a Dios que los vecinos lo grabaron El video se convirtió en viral Y lograron encontrar quién era la persona Que había dejado el perro Ese no fue el único caso Fueron muchos casos Y también uno de los que fue más predominante También fueron perros amarrados Perros amarrados en los árboles La gente cree que no le va a pasar nada Y resulta que sí El árbol se cae El perro, bueno Se puede lesionar mucho Así que te digo No solamente en las temporadas de huracanes Acabamos de ver lo que pasó en Guatemala Los animales lesionados también O sea, pasa en los terremotos en México O sea, hay que tener precaución O sea, en cualquier fenómeno de la naturaleza Tienes que tener tu precaución Y tener tu kit de emergencia listo Porque tú nunca sabes Cuando la naturaleza te va a golpear Y eso es impredecible Muy bien Nosotros tenemos suerte aquí en la Florida Que sabemos más o menos Cuando viene un huracán Sí Pero hay otros lugares en el mundo Que no están tan No están alertados De lo que va a suceder De la sorpresa en la naturaleza Así que sí Tenemos que estar muy, muy preparados Bien, muchísimas gracias Siomara Siomara González-Jovea La pueden seguir en las redes ¿A través de qué páginas? Siomara Radio TV A través de Twitter, Instagram Y Facebook Animales 360 Con Siomara Esa soy yo Muy bien, Siomara Gracias por estar acá esta mañana Gracias a ustedes